Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre está diagonal primero, 9 por 5, 45, baja el más, ahora está diagonal, 4 por 1, 4 y ahora los que están abajo, 4 por 5, 20. Arriba la suma sería 49, abajo el 20, ahora se podrá simplificar esta fracción? No verdad, porque esos dos números no se dividen entre un mismo número, por ejemplo 49 se podría entre 7 pero 20 no, por eso ahí queda.